Hola, mi nombre es Jonathan Olívar y hago parte del programa de Persona Mayor en Compensar. El día de hoy hablaremos de la importancia de la hidratación en las personas mayores. El agua es importante para la vida, constituye la mayor parte del cuerpo humano y contribuye a la realización de muchas de las funciones fisiológicas de nuestro organismo. Entre otras funciones, el agua transporta los nutrientes a las células y ayuda a la digestión y a la eliminación de residuos y mantiene el volumen sanguíneo y la concentración adecuada de electrolitos, mantiene sanos los riñones, lubrica las articulaciones, regula la temperatura corporal por medio de la sudoración, hidrata la piel, ojos, boca, nariz y es fundamental para el rendimiento físico y cognitivo. El cuerpo está constituido por más de un 65% de agua, aunque en la vejez este porcentaje se reduce a niveles entre un 45 y 55%. El cual pone en riesgo la salud de las personas mayores, pues aumenta la vulnerabilidad de padecer deshidratación. Los síntomas que alertan sobre esta condición de menor a mayor son se queda en la boca, se queda en la piel y las mucosas, aumento en el latido del corazón, descenso de la presión arterial, menos cantidad de orina, orina oscura, somnolencia, mareo o confusión. Síncopes, los cuales consisten en pérdida momentánea del conocimiento, acompañados de una paralización repentina de los movimientos del corazón y la respiración. Es por eso que las personas mayores deben consumir agua en cantidad suficiente, ya que la deshidratación se asocia con una serie de trastornos conocidos como desequilibrios electrolíticos, que pueden ocasionar problemas del corazón, alteraciones neurológicas, mal funcionamiento de todo el organismo, deterioro cognitivo, confusión aguda, caídas y estrenimiento. Las necesidades básicas de consumo de agua en las personas mayores se calculan entre un 2.5 a 2.75 al día, esto es de 8 a 10 vasos de agua diarios, para cumplir con esto se recomienda inhibir agua pura, aunque también se puede consumir agua de frutas, jugos naturales, leche o carros. Las bebidas alcohólicas no son recomendables, pues no evitan la deshidratación e incluso pueden acelerarla. Es necesario enfatizar que ante los primeros síntomas de deshidratación en personas mayores, se puede reponer el agua por día oral, pero si la deshidratación es severa, se debe acudir al médico para que el equilibrio hidroelectrolítico sea restablecido. Consejos para una buena hidratación en las personas mayores. Inherir líquidos regularmente aunque no se tenga sed. Tomar agua durante las comidas para favorecer la ingesta de alimentos. Beber entre 4 y 6 vasos de líquidos entre comidas. Acompañar la toma de medicamentos con por lo menos 180 mililitros de agua. Consumir frutas y verduras, ya que son alimentos ricos en agua. Ten en cuenta sus consejos. Y la importancia de la hidratación. Y recuerda que para compensar ser persona mayor es todo un estilo de vida. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!